Bienvenido y continuamos con esta serie de vídeos que están dedicados a aclarar algunos conceptos esenciales de música informática. Lo primero que estamos haciendo pues es conociendo las herramientas que tienes a tu disposición justo para hacer música empleando el ordenador. En este caso en pantalla tienes un programa que pertenece a la clasificación de editores de audio. En este caso estás viendo el Adobe Audition que es un editor de audio aclaro no es el único este es el que yo suelo emplear tenemos por ahí uno que es muy famoso por ejemplo porque es gratuito el Audacity ya por ahí te voy a ir colocando las imágenes a algunos otros programas que pertenecen a esta categoría de editores de audio. Bueno en este caso el que te estoy presentando es el Adobe Audition son muy parecidos entre sí pues básicamente hacen lo mismo la diferencia es cómo y también pues hay algunas pequeñas funciones que tiene uno que el otro no etc. Entonces este que tenemos aquí es Adobe Audition y que nos permite hacer un editor de audio pues el nombre lo dice editar audio aquí tenemos un fragmento de un tema. Entonces mira lo primero que nos permite es visualizar la forma de onda que ahí lo puedes estar observando. Lo primero y más obvio que podemos hacer con esto pues es este audio. Lo podemos ir cortando, lo podemos ir dividiendo, le podemos agregar puntos de cruce, déjame ver, le podemos, mira por ejemplo aquí lo puedo ir yo recortando, obviamente es una de las primeras características. Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos utilizado algo similar a Word pues en este caso haz de cuenta que esto es como si yo estuviera utilizando Word pero en lugar de utilizarlo para palabras lo estoy utilizando para archivos de audio. Y mira aquí me acabo de cambiar de vista porque déjame te explico básicamente tenemos dos tipos de editores de audio estos editores de audio simples o sencillos que donde yo solo puedo trabajar un archivo de audio a la vez y aquí puedo hacer muchas manipulaciones le puedo agregar efectos aquí lo puedes observar tengo algunos efectos. Nada más lo voy a hacer así rapidísimo para que se vea lo que estamos haciendo, mira lo voy a poner este pedacito para que lo escuches. Nada más así rapidísimo le voy a poner un efecto nada más para que notes este detalle. Déjame elegir algún preset. Y aquí puedes observar que agrega el efecto que yo le pedí, mira ya cambió la forma de onda y se escucha distinto. Entonces básicamente eso es lo que se puede hacer con un editor de audio. Y ya te comentaba, Adobe Audition tiene la característica de que puede trabajar como editor de audio sencillo o como un multipistas, es decir que aquí puedo trabajar con varios archivos de audio a la vez. Y déjame comentarte que antes yo lo hacía de este modo. Yo primero hacía mi secuencia en Keywalk, después esta secuencia yo la convertía a audio utilizando instrumentos virtuales y luego cada una de esas pistas yo venía y la pasaba aquí a Adobe Audition y aquí era donde yo hacía mi mezcla. Pero para serte honesto, hoy día esta línea entre editor de audio y secuenciador pues está muy muy desdibujada. Porque para serte franco, ahora todo eso yo ya lo hago directamente en el Keywalk, ya desde la secuencia hasta la edición de audio lo hago todo en el Keywalk. Pero si es importante que conozcas todas estas herramientas, esto es un editor de audio dedicado, nada más para trabajar con audio. Tiene por ahí algunas prestaciones MIDI, el Adobe Audition, pero la verdad es que son bastante limitadas porque no es esa su intención. No es el único, ya te comentaba por ejemplo Audacity, tenemos un montón, por ejemplo Sound 4G, es un editor de audio pero para un solo archivo, nada más para una sola forma de onda. Y aquí es donde tú puedes pues darle más volumen, darle más brillo, ecualizar, recortar, cambiar de tono, cambiar la velocidad, hacerlo más rápido, hacerlo más lento, quitar algunas partes. Todo eso, todo eso lo puedes hacer con el archivo de audio utilizando, valga la redundancia, un editor de audio. Este programita entonces es Adobe Audition y lo que nos va a permitir es editar. Nosotros transformar como queramos, aplicar efectos como ya te lo comentaba. Ahorita simplemente te quería presentar la herramienta, pero después poco a poco vamos a ir viendo ahora sí cómo utilizarla y cuáles son las funciones básicas. Para este video pues toda la intención era simplemente que conocieras cuál es el editor de audio y cuáles son las diferencias ahora entre el editor de audio y el secuenciador y también la estación de trabajo, nada más. Entonces si esta información te ha resultado pues interesante, te resulta útil, agradecerlo es muy sencillo, indica que el video te ha gustado, suscríbete al canal, visítanos regularmente. Y pues por lo pronto me despido de ti como siempre deseando que la pases muy pero muy chévere.